Buenos días y gracias por la invitación. Solo estoy contento para volver a la universidad. He vivido más de 20 años en las universidades en Siria, Turquía, Escocia, Italia, estudiando y después trabajando. Soy arquitecto como carrera, pero yo he hecho también el máster en construcción y después el doctorado en la restauración y conservación del patrimonio arquitectónico. Es la primera vez aquí en la Universidad de Cantabria. Pero más de ser un arquitecto, un assistant professor a la Universidad de Alepo, ahora en España, en Europa, soy, como dije ayer, un número. Porque hasta que recibo la resolución de la solicitud de asilo que he hecho, mi identidad es el número 3811628. En cualquier oficina o donde voy para hacer cualquier trámite, es el número que me identifican en España. Y la pregunta que me han hecho siempre, la primera fue en la entrevista a la policía en Barcelona cuando han hecho la solicitud, ¿por qué salir de Siria? Una persona que tiene una vida económica bien, trabajo a la universidad, en un estudio de arquitectura, ¿por qué sale de Siria? Porque pone en riesgo su vida y la vida de su familia, y no solo el riesgo, también algunas fotos de la frontera entre Grecia y Macedonia, con la policía, con los refugiados que intentaron avanzar y continuarse el viaje para llegar aquí. La respuesta es que no hay un motivo mínimo para mí, que muchos sirios no tenemos un motivo económico. Más porque ya en Siria antes de la guerra, sí tenemos problemas de corrupción, pero no tenemos los problemas económicos, que nos da el motivo para salir. Para eso pienso que los sirios o la comunidad siria en España son muy pocos, no sé cuántos sirios conocéis aquí en Cantabria, no como refugiados, también sirios que han venido aquí para estudiar o trabajar, por motivos económicos, somos muy pocos aquí. Más ahora, yo vengo de la ciudad de Alejo, que puede ser que habéis visto mucho en los últimos días, que ocurre ahí, que pasa ahí. Vengo de un país que tiene una civilización, historia, que es el primer alfabeto, alejo tiene el castillo más grande del mundo, alejo la feudal del Estado del Patrimonio Cultural del Mundo, uno de seis ciudadanos con Belmira y Damasco, casi todos destruidos. Es la primera anota musical, descubierto en Siria, que tiene más de 2.200 años antes de Jesucristo, ahí, alejo antes de la guerra, la ciudad más grande de Siria, con población de 4.500.000 personas, tenemos un mar, no todo Siria es un desierto, tenemos algunos que han ido ahí, que hay bosques, hay montañas, no solo ríos, es la cemitaña entre Siria y Turquía, que tenemos que pasar para entrar, nieve en Siria también, no solo siempre el sol, tenemos Alepo menos 20 en invierno y 52 en verano, así, aquí muy bien para vivir en Cantabria porque siempre temprano. Esta es solo una foto de una casa antigua, en Alepo, que yo he hecho el diseño para cambiarlo a un hotel donde estaba la reina, el reina, el rey español, el ex reina, cuando han visitado Siria en 2007, pienso, seis o siete, sí, en Alepo. Como cultura podemos hablar, porque normalmente yo voy a la universidad para dar clases sobre el tema del patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico, mi cambio, pero también en Siria antes de la guerra y en la historia teníamos el costumbre de recibir refugiados, iniciando esa foto de los refugiados que vienen de Armenia, después del genocidio turco en Armenia, eso es una foto de los refugiados griegos, después de la primera guerra mundial en Alepo, 12.000 registrados como refugiados griegos en Siria. Siempre preguntan por qué la guerra, por motivos religiosos, que hay una guerra sagrada en Siria. No. Siempre en Siria tenemos, en el mínimo de Alepo tenemos 42 distintos sectos de religiones, grupos religiosos, y nunca tenemos problemas en la historia. Hay aquí la tomba de San Juan la Bautista, y el otro es la tomba de Zacarías, que están en la mezquita de Damasco, la mezquita de Umayya en Damasco. El Papa, Dapó, ha visitado eso en 2003, así era sin ningún problema. Tenemos las tres ciudades que todavía hablan en Aramío, que tienen la Biblia en el idioma de Jesucristo como hace 2.016 años. Hablamos, Malula, Seminaya, que ahora vamos a ver qué es la situación de esas ciudades en Siria. ¿Por qué ahora la respuesta, por qué las alternativas son esas? Que una guerra en Siria no tiene diferencia entre niños, entre... no. Y las alternativas, o eso, o eso, para los sirios, hace 5 años, hasta hoy, o esa, en Alepo, o el otro. Este es el bombardeo de la semana pasada del hospital en Alepo, que el último pediatra muerto en Alepo, muerto en ese bombardeo. El otro número, que era mi amigo que ha estudiado conmigo. Y ahora, cuando me ha subido el teléfono, porque me han enviado un mensaje que han bombardeado también el barrio de la Universidad, donde viven mis hermanas, y uno de mis estudiantes, que se llama Hussam Hittadami, y su familia son muertos en Alepo. Salir de la Siria para mí es la Facultad de Arquitectura, donde, como estamos en la Universidad, de la Universidad, podéis imaginar, como sea tener una clase, así, pero oyendo los sonidos de explosiones, o el bombardeo, tiros, así. Pero la gente continúa lo estudiaba, esos son algunos de mis proyectos antes, antes de la guerra que he hecho. Y para más ironía, que yo he hecho, en 2012, un proyecto para el desarrollo de un barrio, que he considerado como un barrio de los refugiados palestinos en Siria, para el desarrollo de eso, que ahora no existe todo el barrio, completamente destruido. Como sabéis, no voy a decir la historia de la Revolución Siria, después la Guerra Civil y ahora la Guerra Mundial, porque más de una guerra civil tenemos todo el mundo ahora en Siria. Los aviones de 60 países que van a bombardear allí, Rusia, América, todos. El motivo económico para la línea del gas que van a construir de Rusia, Irán, Irak, Siria, o el otro, ahora mismo hoy día, Qatar, Jordania, Siria, después Europa. Pero, hemos llegado a Siria al momento de la guerra. que algunas imágenes que puede ser que habéis visto de un barrio en la guerra de Siria. Esa es la zona, un barrio de Tamásco. Es algo para los hijos después de cinco años, es más costumbre ahora. Es salir de la casa y no saber volver, ¿no? Volver entero. ¿Trojos? 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 Esos son los otros antes, los proyectos que hemos visto antes, que he hecho ahí, y después ahora con el bombardeo. Una destrucción que hemos visto nosotros. Por ejemplo, ese... Eso no les cuesta porque uno vuelves a Siria. Volver a golpear. Vamos a golpear. Al menos voy 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 a golpear. ¿Trojos? ¿Trojos? T dichtilatoria T que tengo más imágenes más duras pero personalmente mi historia para salir que en 2013 la ciudad de Alepo fue dividida en dos partes una al este y otra al oeste yo vivía en los colores aquí los distintos grupos que van a controlar no sé si es claro, aquí en Alepo hay cinco colores porque hay cinco grupos aquí las banderas que teníamos cada una, yo vivía en la zona este de Alepo trabajaba en la universidad en la zona oeste para ir cada día al trabajo no solo yo, nosotros para ir a la escuela o pasar para visitar su familia tenemos que pasar a lo que se llama el camino de los muertos el corredor de los muertos porque es una cincuenta metros de distancia tenemos que correr para pasar el puente sobre el río para no ser matados por los francoterradores que están ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tenemos que correr eso para ir a su mundo cada día con los estudiantes, la gente, tenemos que pasar en trincheras o cuando hay en 2013 me han guardado mi casa tenía que pasar, ir a vivir a la otra zona de Alepo, al oeste, más cerca a la universidad tenía mi hija tenía mi hija con ocho meses en ese momento pensando que mejor para ellas que mi mujer, mi madre y mi hija salir hasta que tranquila la situación en Alepo tenía suerte porque tengo mi hermano que vive aquí en España hace siete años ha estudiado medicina en Alepo ha venido a España para hacer una especialización en termología ha enviado una invitación a mi madre no pudo volver a Siria para cuatro años por el motivo de la guerra nunca hemos visto así ha enviado a mi madre para venir aquí para visitarlo y para decir, hablar del pisado monetario que no podemos pedir porque ya la embajada española cerrada en Siria desde 2011 la embajada siria cerrada en España lo mismo así para pedir un pisado no solo monetario cualquier pisado tenemos que ir a Líbano o Turquía y normalmente desde Alepo al Ayurut son cinco horas en coche pero con el Estado Islámico que ya está allí en la frontera nuestra tenemos que pasar ese camino que hace casi dieciocho horas entre caminando autobús, coche para llegar y que tiene el pisado por suerte han cogido mi familia el pisado han venido a España y yo a pesar de todo de eso no quería salir porque pensando que va ser más tranquilo después ellas que van a volver después de un mes porque han venido a España para visitar y yo estoy allí pero en 2014 aquí los estudiantes a la Universidad de Alepo cuando la oposición iniciaba a bombardear el barrio de la Universidad han bombardeado la Facultad de Arquitectura y dos mil doscientos cincuenta ocho de mis estudiantes no hay estudiantes los profesores colegas son muertos y así pensaba que tengo que salir yo para dos o tres meses y volver después tenía dos opciones para pasar o entre una zona en la que hay muchos grupos para llegar a la ruquilla o solo salir donde es la zona donde controla el Estado Islámico como Daesh como venía de hoy tengo mi casa también en un pueblo más cerca a la frontera con Turquía he dicho mejor ir más corto pasando la zona donde está el Estado Islámico pero ahí el Estado Islámico trabajando en la Universidad recordáis del profesor Khaled Lassad que fue el jefe de la directora no sé como se llama en español pero el museo de Balmira que han matado fue mi profesor solo porque trabajando en ese campo me han arrestado me han hecho un curso para como se llama en español para convertir a ser un fiel auténtico religioso después de pasar el examen me han dejado pagar un puesto me han destruido mi casa y mi pueblo me han dejado continuar así yo he salido antes la cosa buena que he perdido 30 kilos más ahora con la bicicleta cogí la bicicleta y llegué a Turquía y la otra pregunta ha llegado a Turquía por qué continúa que un país seguro en Turquía que el problema que solo en Turquía no solo en Turquía Turquía que sí puede ser para dos meses tres meses vivir en un campo de refugiados registrado pero hacer la posibilidad de salir o trabajar o tener ninguna esperanza para el futuro dos meses sí pero cinco años que un niño ahora es la hora para ir a la escuela que un niño nacido en el campo no tiene la posibilidad de ir a estudiar mi hija por ejemplo tiene que ir a la guardería no hay para mí pensaba que mejor llegar a un país que tiene ya las leyes claras sobre el tema de refugiados recibir un título de viaje porque nuestros títulos de viaje pasaportes en Siria todos los hombres que tienen menos de 42 años fueron anulados por el gobierno para obligar a la gente a no salir y participar a ir al ejército para luchar primero luchar contra el pueblo sirio después luchar contra los grupos extremistas después no sé luchar contra el mundo porque Siria el gobierno sirio ha borrado Europa de la mata en el año 2013 han dicho que para nosotros no hay más Europa vamos a el gobierno sirio que después el Estado Islámico dice también que no hay algo que se llama Europa para mí era más lógico tener un pasaporte o un documento que me permite ir a los países que tengo una oferta de trabajo en China que tengo aquí todavía la oferta en una universidad en China en Malésia en Turquía pero sin pasaporte no puedo pedir ni pisado ni permiso de trabajo así así continuaba a ir a Grecia tengo miedo del mar no sé nadar así he dicho mejor y como he vivido en Europa ya hablo en Turco hablo en inglés era más fácil pasar Turquía a Grecia en un confine terrestre es más antes de cerrarlo en un bosque utilizando GPS bicicleta ya y con otros amigos hemos llegado a Grecia y como vine a España por la ley de Dublino que como tengo mi familia en España ya tengo mi hermano España es el país responsable para mi solicitud de asilo que yo para mí pensaba que ir a un país que no necesito homologar mis títulos bueno para decir ir a Italia o a Escocia o a esos países que es más fácil eso es el campo de Jordania fotos que digo que puede ser no eso las fotos del campo eso es la tercera ciudad de Jordania más grande después Amman capital de Al-Aqabe eso ahora es un campo de refugiados sirios todos 200 mil y ahora cinco años están allí los refugiados que no pueden salir no pueden ir a Amman tienen que vivir allí recibir ayudas cuando hay ayudas y continúan a vivir allí y con el impacto por ejemplo de Turquía eso que la policía costera de Turquía están intentando ahogiar la barca de los refugiados para no dejarlo continuar pero huir así cogerlo y volvemos a Turquía pero algunos ejemplos de del viaje para llegar a Olcón con un amigo del Irak otro palestino hemos llegado a Grecia como he dicho y con la solicitud tenemos que esperar porque yo como he dicho quería ir a Suecia o a Escocia o a Italia pero el sistema me han dicho tienes que hacer la solicitud enviar todos los documentos a España España nos contesta después un mes se aceptan tu solicitud después seis meses España ha dicho sí estaba en un centro que fue a un cárcel antes han cambiado para hacer un campo de refugiados para seis meses y después me han dicho que sí puedes ir a España para hacer la solicitud así he llegado a Barcelona donde he hecho la solicitud de asilo y ahí para dos meses en Barcelona esperando que con un papel blanco para decir que el trámite va a continuar o van a rechazar mi solicitud y devolverme si no tengo el derecho de estar aquí pero después de dos meses en Madrid deciden donde tengo que vivir hasta que la resolución llegue me han enviado a Cantabria al centro de acogida en Torre de la Vea con una tarjeta roja se llama que un número para para vivir hasta que me dan la resolución y mientras esperando para aprender español que todavía tengo problemas pero particularmente como he dicho antes que no entiendo que es porque no hay nada que es diferente entre el indicativo y el subjetivo porque porque hay mucho mucho pretérito en español tenemos uno pero para aprender más he hecho leso escuela secundaria obligatoria también he hecho un curso de competencia matemática para la obligación de los títulos porque necesito más he enviado los documentos todos los documentos incluyendo el doctorado pero me han dicho que el doctorado tiene un otro camino para un lugar distinto hace ahora diez meses me han dicho tres meses para contestar pero ahora diez meses esperando y ahora también estoy haciendo un curso de agricultura ecológica y mañana tengo el primer examen de localización ahí esperando que cuando tengo voy a volver a Siria porque con mis estudios mi campo puedo ayudar más en la reconstrucción y ahora tengo la que estoy seguro que no van a obligarme a luchar con ningún grupo y matar a la gente mi pueblo o el pueblo sirio yo voy a volver a Siria con la guerra con el peligro de morir no hay porque ya habíamos vivido cuatro años así pero para mí el motivo era mi hija que el mínimo tiene una esperanza para el futuro así ahora en un país seguro con la crisis económica la crisis política de España pero el mínimo que puede dormir sin sin tener el miedo que abrir los ojos abajo de la casa bombardeado o sin por ejemplo cuando han hecho cuando hay la Navidad hay los fuegos artificiales que para nosotros más parecido un bombardeo para nosotros da miedo más de una fiesta eso es la historia hasta hoy hoy he ido a la extranjería para preguntar me han dicho que la próxima semana van a llamarme para decir algo vamos a ver muchas gracias otra vez gracias 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 bueno pues ahora si queréis hay algunas preguntas yo voy tomando yo voy tomando todo también a ti hola bueno me soy tu bueno me cuesta hablar delante del público bueno yo voy a pensar yo no tienes bueno en San Parque pero en este caso también que lo siento con el arma a parte de eso también doy fruto pero en este caso que me siento un poco responsable y todo lo que pasa por ahí pero no significa yo estoy de acuerdo todas las políticas que tienen en primer lugar hay que ponerlo bien las cosas a su sitio y en este caso y también cuando hablamos de problemas me parece que nosotros también un poco también cuando participamos de un problema y entramos lentamente dentro de ese problema pero me parece en este caso hay que hablar de soluciones pero todavía ni vosotros ni nosotros que no tenemos ninguno en este caso me parece primero tenemos que entender por qué pasa ese problema ahí en Siria eso todavía no hemos hablado y ninguno de nosotros no tenemos ni idea por qué pasa entonces en este caso y lo mismo problema que pasa en Libia por Qaddafi en base anterior donde saltamos ahí y todavía hay que decir seguimos teniendo problemas y puede ser en este caso primero hay que enfrentar con nuestra cara de verdad en este caso digo nosotros en este caso también somos un poco culpables de todo que pasa en esta parte en parte de Turquía ahora actualmente hay 4 millones de refugiados es bastante grande y para los turcos para ellos también pero si hablamos de hospitalarios porque los turcos es muy famoso es que nosotros podemos permitir pero todas tienen un límite ahora mismo hay gente que sufre y sabemos perfectamente y nosotros también por lo menos 50% de mi mi país porque no estamos de acuerdo con las políticas que tiene Erdogan y como Erdogan y exacto pero sabemos perfectamente eran muy amigos muy íntimos creyendo entonces con la política que tiene a veces también enfrenta demasiado que sabemos perfectamente pero ¿dónde quiere llegar? mi pregunta es por ejemplo el problema es que todavía saldrá un país todos los días que veamos las noticias que nos llegan y todavía no sabemos nada porque todavía hablamos de un terror islámico es que esa palabra no sé por qué se ponen todos los días juntos que no tienen ninguna razón por eso yo me siento en este caso muy responsable ¿por qué todos los días hablamos de ese problema? ¿por qué todavía no hablamos de solución? y mi pregunta es ¿con eso qué problema tiene por ejemplo los sirianos que hubo del público? porque yo no tengo ni idea solo una pregunta sencillo solo quiero saber de eso gracias me dedica a decir que sí para hablar a decir ¿qué problema los sirios tenían? hace cinco años cuando pero antes de los cinco años que tenemos que recordar que el presidente antes de lanzar el hijo tenemos 30 años de lanzar el padre que un otro dictator que más duro del hijo es que eso que ahora pasa en Siria pasó en el año 1982 pero sin las noticias porque los medios de comunicación no eran así fuertes pero por ejemplo que tiene casi una población de 300.000 en 1980 han matado a 30.000 personas pero ninguno sabe eso y ya en Siria tenían eso entre un sistema un régimen de dictadura hace 40 años era un pueblo que quería mejorar la vida no quería llegar a los derechos mínimos y la gente como yo he participado en manifestaciones en Siria para cambiar la constitución que porque en Siria solo el jefe del ejército y el jefe del partido en Siria puede ser presidente es el que controla todo la gente quería tener más posibilidades más democracia más derechos políticos que el mínimo que puedo hablar es decir algo del gobierno que está haciendo mal sin arrestarme o sin desaparecer o como se dice en Siria sin enviarme detrás del eso que eso y para eso en 2011 que era el año mejor entre Siria y Turquía porque han quitado el pisado yo he ido a Turquía muchas veces a la universidad haciendo un trabajo con ellos para la conservación en Alembo tenemos muchos 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 patrimonio turco en Alembo pero después ese conflicto entre veces entre un grupo del petróleo del petróleo que es Arabia subida Ira y donde está la zona para controlar y para pasar el petróleo en Siria la guerra iniciada en las ciudades que van a construir el no sé como decía eso eso del óleo en Daraa al sur el Hams y cuando iniciaba así la gente ha dicho que podemos ahora también llegar al momento de coger nuestros derechos humanos políticos pero el ejército sirio ha respuesto porque el presidente es el jefe del ejército que hablamos de 300.000 muertos civiles pero no sabemos del ejército no sabemos de las milicias y después con Irak con Libia iniciaron a llegar de todo el mundo en 82 el mismo mi barrio fue controlada a nuestra frontera con un jefe de la Arabia soldina que no jefe de Amir así ahora el primer año sí era algo sirio el segundo año más una guerra civil después los tres otros años hay de todo el mundo como dijo ahora la subición para nosotros el mismo que están participando de fuera dejarnos dejarnos a tiempo nuestra guerra el mismo que la gente puede o morir o llegar a a conseguir sus decinos pero ahora con Estados Unidos cada vez bombarde en Irak hay 30 civiles muertos y uno de Daesh muerto siempre así en Alepo eso es así llegamos a ese número el problema con Turquía si cuatro años abierto completamente la gente va por ahí aparte del gobierno yo estoy hablando de la gente maravillosa que abren las casas dan comida pero ha llegado por ejemplo Kirchner una ciudad de Turquía que tiene más sirios del turco llegan al momento que no puede es un detalle ahora mismo y también ahora mismo actualmente yo acabo de volver de Turquía me he ido por un mes por motivo de trabajo aparte de eso soy pintor el educador que ya es antes y ahora se puede alquilar un niño siriano eso se puede alquilar tranquilamente para y viajar a la calle para pedir el dinero ochenta euros por el día que se puede alquilar tranquilamente digo en este caso y sabemos perfectamente es un negocio muy grande y nosotros no somos capaces de solucionarlo y también si hablamos por ejemplo de los kurdos es otro problema porque si hablamos de un problema y todavía decimos que el gobierno turco todavía sigue conversando esta pobre gente pero aparte de eso y hablamos de una zona que se llama Kurdistan pero se parte entre un poco territorio de Turquía y dice pero tampoco no es mi culpa pero todavía no ha entendido lo que quieren exactamente los kurdos están en parlamento todavía no sabemos lo que quieren exactamente en este caso también digo no tengo que sentirme como culpable de lo que ha pasado ahora mismo eso también existió política de y nada más gracias por escucharme alguna otra pregunta gracias por la parte de cómo te acogen en la frontera las preguntas que te ha tenido en Barcelona cómo notas en la sociedad la la disposición hacia ti notas la gente quiere interesarse por tu historia bien mal como no la gente normalmente en España son kurdos quieren saber más sí un poco un poco información que tienen de la de la historia de la guerra de Siria y menos información de Siria antes de la guerra sí pero la gente son amables que ayudan mucho intentan ofrecer cualquier ayuda posible hay mucha gente que piensa que todos después que ha hecho en Francia o en Bélgica que todos somos con una barba larga una espada que venimos a conquistar Europa hay hay gente así pero la mayoría son muy amables el mío que no puedo ahora yo llevo un año en España tengo amigos colectivos me ayudan en todo en aprender saber cómo funciona sí pero todavía que cuando ven que con la historia de los sirios y después cuantos sirios cuantos refugiados sirios habéis visto siempre soy el primero pienso que había pocos si se prolonga la situación de la respuesta de la síndrome tiene la posibilidad de permanecer en el centro de coronavía o no porque tengo entendido que solamente estás seis meses ahí ya he salido yo del centro después de seis meses sí ya es nos cogen para seis meses y después ya tenemos que salir yo hace ahora cuatro meses fuera del centro yo vivo en un piso en alquiler pero ¿cuáles son tus fuentes de ingresos? no lo primero sí nos dan tres meses nos ayudan con alquiler la cruz roja tres meses con alquiler que es trescientos horas ya después cada uno tiene porqué para ellos como tenemos después seis meses con la tarjeta roja tenemos la posibilidad de trabajar a cuenta ajena que tenemos que buscar un trabajo sí hemos buscado un trabajo pero sin sin formación para España porque los títulos no sirven aquí sin formación que con la crisis es más difícil para un extranjero de un español que los españoles que ya tienen muchos problemas con el trabajo para nosotros más pero yo tengo poco de dinero a hablar de mi trabajo en Siria y tengo mi hermano que estudia y trabaja aquí que nos ayuda hasta ahí la ley de Dublino dice que después de dieciocho meses de alguna solicitud de asilo si no nos contestan no nos dan la resolución tenemos la posibilidad de salir con un papel que dice que ya ha pasado dieciocho meses sin resolución podemos salir volver a nuestro país o ir a otro país para solicitar asilo después de ello me faltan cuatro meses pero pienso pienso que van a contestar antes es verdad no se lo veas es verdad no se lo veas es verdad que no están a la vista pero a lo mejor sí que tenemos que insistir con otros ciudadanos en las causas me refiero a por ejemplo a como las intervenciones bélicas de las potencias occidentales en muchos países están siendo nefastas y lo que llaman combatir al Estado Islámico y no están consiguiendo resultados el tráfico de armas que es el gran negocio es decir cómo se potencian las guerras para seguir ganando dinero y devastando a las poblaciones humanas y todos los patrimonios conocidos entonces lo que creo es que además de sufrir con las personas víctimas el dolor de esta crisis humanitaria tenemos también que apuntar y conocer y difundir mejor causas para buscar resoluciones porque además esta crisis no solo es sufrimiento y dolor para sus víctimas y para la gente con un mínimo de alma que no tenga el corazón de piedra como decías sino que estar siendo un vivero de odio va a encontrar solo aunque no sea por humanidad que sea por egoísmo porque se va a destruir nuestro mundo el llamado mundo mundo civilizado mundo europeo mundo donde se había causado un cierto nivel de de derechos y un cierto nivel de vida pues porque si si a la gente se la expulsa y se la martiriza y no se le da ni el derecho a supervivencia van a hacerse realmente fanáticos ¿no? porque qué es lo que les cuál es cuál es la cuál es la lo que les damos entonces tenemos que realmente buscar la forma ¿no? si no es por los nuestros gobiernos traidores a todo que sea porque la ciudadanía lo reclama no es solo que normalmente yo como he estudiado arqueología que siempre he visto que fabrican armas para la guerra pero en Siria mismo que he visto que fabrican la guerra para vender las armas y no se porque que en los últimos 5 años dicen que sólo habría sufrido que ha pagado más de 30 mil millones de dólares para ayudar a la oposición y Rusia y Irán han pagado algo igual que significa que tenemos 60 mil millones que el ingreso total de la Siria en un año este por ejemplo en el año 2011 fue mil millones para las escuelas hospitales mil millones en 4 o 5 años a más 60 mil millones varadas que 60 mil millones que puede hacer Siria un país como Luxemburgo o no sé los países que tienen más economía por qué vivimos en un mundo que los intereses económicos las las empresas que fabrican armas que controlan más de los políticos de las ciudadanos que querían hacer el pueblo de otro hermano humano porque hay menos gente que entregan o que participan en actos actividades para hacer algo contra eso cuando hay gente que entienden eso que participan para eso que la guerra va cuando el mundo dice ya va pero todavía que Rusia envía al azar porque ahora los sirios son mundos en la guerra porque haremos 4 millones 50 mil ahora 1 millón 200 mil y los otros son en Turquía o en Europa o en Jordania o en Brasil porque yo tengo una de mi familia que en Argentina no solo Europa le diría que ir a un país que tiene el mínimo esperanza si yo tenía una pregunta representante de la ministra antes hablabas de la de la vida en el artículo 39 la posibilidad de implementar esa precisamente esa ley a través de esos artículos que no han sido implementados ese vacío que se pueden tomar cedidas para facilitar lo que se ha sido en las propias embajadas en este caso sería el caso de caso de Efe si desde el presidente internacional conocéis o sea pues sabéis medidas políticas que se están haciendo de presión al gobierno español precisamente para facilitar ese tipo de leyes que ya están vigentes que no han sido implementadas y dar respuesta a esa realidad por supuesto si por supuesto ya la ley está ahí y como digo si se quisieran hubiera voluntad se podría estar aplicando aún sin el examen generalitario además el examen no sería tan costoso porque por lo tanto no hay voluntad política es decir cualquier gobierno europeo que se comprometió teóricamente con la Unión Europea a acoger a 17.000 resunciados vía reasentamiento que todos sabemos la cifra que ha acogido hasta hoy y todos entiendes el propio acuerdo que nos vende la Unión Europea con su tía con el uno por uno es famoso y bueno cada resunciado si tú devuelvas a de Grecia a Turquía yo a Europa le voy a reasentar a un resunciado sirio tiene un límite de 72.000 es decir aprobado primero de 18.000 y en el acuerdo se habla de la posibilidad de aumentar hasta 54.000 54.000 más en total es una cifra ridícula estamos hablando de una Unión de 500 millones de personas y estamos limitando la posibilidad de representar a los de que tratan por tanto eso es una de voluntad nada más de voluntad política es decir herramientas las hay herramientas legales en este caso en España pues la ley de asilo lo que no hay voluntad la ministria por supuesto que está haciendo presión del lobby en este tema como lo de muchos el secretario del gobierno español recabando firmas de apoyo haciendo recomendaciones en la ministria cada vez que lo hago un informe todos los informes de los que yo he estado hoy mencionando muchos más todos los terminan con una serie de recomendaciones a las autoridades a los gobiernos que yo lo he leído hoy aquí pues porque no hay tiempo y no es el término pero ninguno de estos informes termina sin hacer una serie de recomendaciones presiones entre comillas la capacidad de presión que pueda tener amnistía pero desde luego y amnistía ahí si que hace una labor de lobby entre el gobierno y de reuniones con los ministros que puedan tener algún tipo de competencia sobre el tema y presiones el antero los grupos que nos encontramos son políticos todos y nos preguntan ¿qué piensas si nosotros como ciudadanos deberíamos entrar en nuestras acciones y en nuestras reivindicaciones? ¿cuánto deberían ser nuestras prioridades? Empezando desde la universidad como estamos en la universidad que yo al mínimo conozco las universidades que ellos han estudiado en Italia en Escocia han ofrecido por ejemplo plazos para estudiantes que no pudieron continuar sus estudios que así pueden venir y continuar a estudiar por ejemplo otras opciones que la gente que está allí que necesita alguien para enseñar para ayudar que los estudiantes los estudiantes pueden ayudar a eso también pueden en forma simple que ir para una semana o dos semanas a ayudar como los europeos pueden todavía viajar en los países europeos sin problemas que pueden ir para una semana para enseñar a los niños a ayudar al mínimo pero aquí en Europa por ejemplo también los rujanos en general los sirios el primer problema que tenemos es el idioma por ejemplo para mí si hablando inglés o otro pero no sirve mucho en torre la vida por ejemplo que necesito alguien que me ayuda a aprender a saber a practicar eso algunas cosas básicas que podemos hacer explicar a los otros ciudadanos que no son muy interesados o no tienen idea que no todos los refugiados vienen aquí para robar el trabajo o como piensan otros que venimos para coger dinero de la calle que buscamos buscamos un refugio una zona segura eso es el mínimo más ir a nivel más podemos con el gobierno intentar hacer acciones más fuertes o algo que puede por ejemplo de acuerdo con 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 Grecia de como se llama eso que han hecho en novembre 2015 para coger hispana para coger mil cuatro o catorce mil quince mil refugiados de Grecia han llegado dieciocho de quince mil el mínimo que la gente puede preguntar por qué dónde están nosotros hay muchas cosas pero hay días que yo el mínimo ahora no tengo herramientas todavía para durante 12 días hemos hablado antes a otros pero el mínimo basado en la hora a la gente bueno pues si no hay más preguntas lo que el plan ahora sería salir en manifestación hasta la plaza de las ciencias eh podemos reunirnos aquí en el poll mientras quitamos la pancarta y esto para para salir y y si queréis hacemos esa pequeña marcha en el campus por lo menos de visibilidad a la de acuerdo entonces esperamos un momento a ver el coro y también vamos a ver por lo menos